Lo que más me ha gustado de trabajar en este hospital es poder prestar un servicio a la comunidad necesitada que llega a esta institución solicitando algún servicio médico. Quiero aprovechar esta ocasión para agradecer al doctor Julio Ernesto Toro y todo su equipo administrativo por mantener esta institución de puertas abiertas, ya que a consecuencia de un accidente que sufrí a principios de este año, he podido ver la diferencia que hay en esta institución con el trato humano que se le tiene a los pacientes y en otra institución que tuve algunos tropiezos. Acá realmente me abrieron las puertas, me han atendido de todo y no me ha faltado nada en la atención médica. Doctor Julio Ernesto Toro y todo su equipo, mil y mil gracias. Esta institución tiene algo que me llena. Yo puedo venir muy triste y a mí se me olvida absolutamente todo. Lo que más me ha gustado estar en el hospital es, cada día vengo con esos ánimos de trabajar, con la alegría del hospital. Tiene una energía que no sé qué es lo que tiene, pero a mí me inyecta esa energía y vengo a sonreírle a mis pacientes, a darle lo mejor de mí. Lo que más me ha gustado estar en el hospital es poderle servir a las personas con amor y hacer el trabajo bien. Un mensaje que le quiero dejar al hospital, que es seguir ayudando tanto a los pacientes y más de bajos recursos y de pueblo y así como las personas que inician sin experiencia y niñas o jóvenes, como inicié yo que era una niña y asustada, pero me dieron tanta seguridad que yo quise quedarme todo lo que fuera y procurar hacer todo muy bien, pero que sigan dándole la oportunidad a estas personas que vienen sin experiencia y que aquí uno crece y aprende a hacer muchas cosas bonitas. Lo que más me ha gustado en este hospital es la labor que desempeño, la atención a los pacientes, después de la atención a los pacientes, el compañerismo y sobre todo, muy importante, que amo el hospital, lo considero mi segunda casa. Quiero dejar de mensaje a mis compañeras que amen mucho el trabajo, que atendamos a los pacientes como si nos estuviéramos atendiendo nosotros mismos o a uno de nosotros, a uno de nuestros familiares, quizás a nuestra madre, a nuestro padre, que nunca decaigamos, que a medida que pase el tiempo lo hagamos con más amor, que siempre le pidamos a mi Dios que nos dé fortaleza, que nos dé fuerzas, que nos dé salud para poder desempeñar bien nuestra labor. San Vicente Fundación, una vida entera por la vida.